¿Qué programa era? Es como una especie de noticiero. No tenemos mucho dato, lo que sí estamos seguros es que al conductor le dicen radiador. En el puesto 13, un conductor que es heterosexual, pero no puede sacarse el bicho de la cabeza. Se realizó la fiesta de los animales aquí en nuestra localidad. Y bueno, hubo comidas típicas, mucho barrio y también otras. Aquí tenemos la semana. Oportunidad de explicar más que el accidente que ocurrió el pasado día en el día de hoy, en el equipo de la gala. Es el de la licencia de los chicos que se nosotó acá, se prende la licencia de los chicos que se nosotó acá.